Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del vlog de Nativ y vamos a tener un programa muy especial, muy importante y porque vamos a tener hoy día un remember, nos bajó la nostalgia, pero antes de presentarles a mis invitados quiero recordarles que este programa se puede ver por youtube, pero también se puede escuchar por podcast en google podcast, itunes y spotify, así que bueno, también quiero acordarte que puedes suscribirte a mi canal y apretar el botoncito rojo, la campanita y todas esas cosas que se hacen en youtube, darle like si es que les gusta, primero vean el video y si les gustó le pueden dar like porque así muchas otras personas lo pueden ver. Y ahora sí, vamos con los invitados. Primero que nada quiero presentarles a una persona muy querida, muy estimada, el pastor y mi padre Juan Manuel Freire. También quiero presentarles conmigo porque no va a ser el único invitado, hoy día tenemos varios invitados más y quiero presentarte a una persona también muy querida, quien me ayuda detrás de las cámaras, pero hoy día va a estar delante de una cámara también y que también es mi hermano Juan Eduardo Freire. ¿Cómo estamos, Juane? Muy bien. Muy bien. Y también, esto no es todo, porque hemos traído al blog de Nati el sabor de la verdad y para completar el sabor de la verdad nos falta un invitado, nuestro químico farmacéutico favorito y amigo Paul Yapur. ¡Bravo! Un aplauso, un aplauso a todos. Así que así estamos, este es el Remember. Para los que no saben, porque puede haber gente que hoy día ve el blog de Nati y que nunca vio el sabor de la verdad, es un programa que nosotros hicimos el 2017 y 2018 que tenía mucho éxito en Facebook. Puede buscarlo, puede buscar el sabor de la verdad en Facebook y se va a encontrar con esos programas en donde hablábamos muchas cosas que hoy día son muy atingentes. Personas que dicen, todas las cosas que ustedes decían en ese programa se están cumpliendo y no es que hayamos sido adivinos ni profetas, sino que es tener un poco de visión y entender los tiempos. Así que hoy día vamos a hacer un poco también de lo mismo. ¿Cómo están? Ahora sí, pueden saludar al querido público. Bueno, voy a partir yo. Primero que nada, Nati, darte las gracias por esta invitación que nos trae, como decías tú, nos trae recuerdos y nostalgia de lo que fue un poco el sabor de la verdad. Y vamos a hablar hoy día un poco de los temas que están pasando. Vamos a nosotros, cada uno que nos participamos en un blog en particular, vamos a descargarnos hoy día, así que quédense atentos con los contenidos. Yo también los quiero saludar y invitarlos también a que vean por lo menos un programa del sabor de la verdad, porque nosotros el otro día estuvimos viendo el programa y realmente estábamos hablando en ese tiempo, hace dos años o tres años, lo que está pasando hoy día. Así, pero claramente, y como decía Natalia, no es profecía, ni mucho menos, sino que íbamos proyectando lo que ya se estaba dando. Y hoy día vamos a conversar esos temas que ya están ocurriendo y que es súper, súper entretenido, ¿no es cierto? Nosotros nos entreteníamos mucho haciendo ese programa y como decía Natalia, mucha gente lo vio, mucha gente cristiana y no cristiana. Y así que ahora que hable Paul, porque Paul es el que sabe más de todas estas cosas. Bueno, también saludarle a cada uno de los que está hoy día, nuestro público, personas también nuevas que a lo mejor nos están conociendo por primera vez. Es un honor también estar con Nati en su blog, saber de que hoy día, si bien estamos recordando, vamos también a tener la oportunidad de poder comentar lo que está pasando. Hay muchas noticias, a veces a lo mejor no hemos, a lo mejor frenado de poder seguir hablando tantas cosas, pero sabemos que el señor también nos ha dado la oportunidad de irnos preparando en todo este tiempo, que es lo más importante. Y a pesar de las circunstancias, estamos contentos, estamos aquí dispuestos para ustedes, para comentar lo que tiene aquí nuestra querida amiga Nati. Así es, así que como pueden ver, nos bajó la nostalgia, nos bajó el remember y vamos aquí a recordar viejos tiempos, pero con noticias actuales. No es que nos vamos a poner a hablar las cosas que hablábamos en aquella época, sino que hoy día vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora. Ahora, en este instante, en nuestro país, y es el tema del conflicto en la Araucanía, el conflicto, algunos le llaman el conflicto mapuche, a mí yo prefiero llamarlo el conflicto del terrorismo, porque no todo mapuche es terrorista, y los que hoy día están haciendo todo lo que están haciendo, todos los desmanes en el sur de Chile, son verdaderos terroristas que están quitándole la paz y la tranquilidad a la gente que vive en el sur. Y para partir, quiero comenzar con una noticia que está en la página de internet de la radio Bío Bío, que cuenta sobre el acuerdo entre el gobierno y el supuesto machi Celestino Cordual. Digo que es un supuesto machi porque en realidad hay varias dudas de cómo él fue ordenado machi, algunos dicen que fue ordenado después de haber caído en la cárcel. También hay varias dudas de qué tan mapuche es, que al parecer dicen por ahí que no es tan mapuche como se dice ser, y que no es reconocido mapuche dentro de cómo, porque hay todo un tema legal de autorreconocerse mapuche, y él no ha hecho eso. Entonces, dejémoslo como un supuesto machi Celestino Cordual. Este señor está condenado a 18 años de prisión por el asesinato de un matrimonio de adultos mayores conformado por Werner Lutzinger y Vivian Mackay en el 2013 en la comuna de Vilcún. Entonces, él es un asesino. Artamos por ahí. Más que machi, llamémoslo el asesino. Celestino Córdoba. Y en esta noticia de la Radio Bio Bio dice, Celestino Córdoba permanecerá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde llevará a cabo el proceso de recuperación física y espiritual. Una vez recuperado, podrá ser trasladado a un centro de educación y trabajo, donde se le autorizará una salida a su REWE. Esta salida podrá extenderse por un máximo de 30 horas y estará bajo las condiciones sanitarias, de seguridad y de gendarmería. Córdoba estaba junto a otros comuneros mapuches en huelga de hambre desde hace 107 días, como forma de manifestación por la aplicación del convenio 169 de la OIT, especialmente sobre los cumplimientos de las condenas a miembros de pueblos originarios. Entonces, este es el acuerdo, este trozo que yo acabo de leer, es el acuerdo que llegó el gobierno con a quien que ellos llaman el señor Machi Celestino Córdoba, porque además de todo esto, lo tratan de señor. Así que, ¿qué les parece este acuerdo que ha tenido el gobierno con un asesino? ¿Papá? Sí, no sé si reírme, llorar, de verdad es un tema tan ridículo lo que está pasando, está tan contra toda naturaleza lo que están haciendo, porque a este señor le siento no sé cuántos días de ayuno, ¿no es cierto?, fue forzado porque es una huelga de hambre y no se murió, duró 107 días y no le pasó nada. Dice que ha sido una de las huelgas de hambre más largas, batió récord, porque mencionaron otras huelgas de hambre que aparentemente fueron más reales y lo máximo que se ha llegado es a 77 días, aquí en Chile por lo menos. Sí, sí, y se murieron. Hubo uno en Inglaterra, una mujer creo, que hizo una huelga de hambre, fueron 60 y tanto, y se murió, que se lo hicieron a Thatcher, ¿ya? Así que, mira, todas las huelgas de la izquierda siempre han sido así. Después le tienen que hacer un bypass en el estómago, porque es tan gordo, engorda con las huelgas de hambre. Así que no les creo nada. Pero ¿sabe qué? El fondo de esto es que el gobierno está haciendo cualquier cosa. O sea, todo lo contrario que lo que haría un gobierno que se respete. Porque él es un asesino y debe ser tratado como asesino, no como porque los derechos de la gente que él quemó, ¿quién los defendió? Nadie. ¿Quién está defendiendo a toda esa gente? Mire, ya. ¿Quién está defendiendo a toda esa gente que está sufriendo los embates de toda esta gente terrorista, que no los dejan vivir, que tiene que estar la policía vigilándolos, y no pueden dormir tranquilos, no pueden cosechar sus tierras, no pueden trabajar, no los dejan trabajar, y tienen tomado todo ese sector, esa gente. Entonces, ¿hasta dónde permiten esto? ¿Hasta dónde el país puede seguir permitiendo esto? Y nadie dice nada. O sea, hay gente que dice, ya hagamos esto. Pero el gobierno, la policía, los militares, nadie dice nada, y ellos tienen que defender nuestro territorio. No puede ser que narcotraficantes y todos estos terroristas estén tomando todo el sur. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta cobardía? Pues son unos cobardes y unos traidores a su patria, porque ellos deben defender a las familias tranquilas, que trabajan tranquilos, y no defender a estos que andan con las armas quemando a la gente, que quiere trabajar, que quiere vivir en paz con su familia. ¿Hasta cuándo aceptamos todo esto? ¿Hasta cuándo Chile acepta de todo esto? Mangas de cobarde. ¿Por qué están haciendo esto? En nuestro tiempo, cuando fue Allende, en nuestro tiempo, yo estaba grande cuando fue Allende, el gobierno, el gobierno no era un gobierno de derecha, el gobierno de izquierda, que estaba tratando de poner un gobierno comunista en nuestro país, pero todo Chile se espantó, si más de todo Chile se levantó y le tiraban maíz a los militares. Nadie está haciendo eso ahora, cuando debíamos estarle tirando maíz, porque no han hecho nada, nada, no están invadiendo por el sur, porque está la gente también del FARC, del FARC y están los terroristas, están armados hasta los dientes, y los militares están callados. ¿Dónde están los militares? Los atacan, les tiran piedras, no hacen nada. Sí, bueno, ya vamos a profundizar un tema de eso que tú hablas, de que las FARC están relacionadas con todo esto, pero ya vamos para allá, ya vamos para allá, vamos a tocar ese tema. Perdón. No, está bien, pero resérvalo, resérvalo, resérvalo para después, porque ahí vamos a hincar el diente, vamos a hincar el diente a ese tema, así que tranquilo. Juane, tú muchas veces me has hablado de tu preocupación de que el sur hoy día sea una zona autónoma, y yo quiero contarle a la gente que puede estar viendo esto de afuera, porque yo sé que hay gente que son extranjeros y que ven el blog de Nati, y que a lo mejor no saben bien de qué estamos hablando, y efectivamente nosotros en el sur no tenemos una zona autónoma declarada o zona autónoma así legalmente, sin embargo, hoy día la manera en que funciona el sur de todo ese sector de la Araucanía es como si fuera una zona autónoma, en que los carabineros no pueden entrar ahí y que finalmente están funcionando en su propia ley. ¿Qué te pareció lo que está haciendo hoy día el gobierno con este señor, o con este asesino mejor dicho, y también con lo que pasó con los camioneros, con la ley que iban a sacar, ¿qué opinión tienes tú de todo esto? Yo creo que nosotros como ciudadanía, y voy a ir a la pregunta que tú me hiciste Nati, porque creo que es lo que decía el pastor, o sea, la indignación que te trae ver la inconsecuencia, la cobardía del ejército, de los militares, es un poco abismante, y para todos aquellos que nosotros también, bueno, amamos este país, queremos, nos gustaría, ¿cierto?, que nuestros hijos crecieran aquí, hoy día es un panorama que es cada vez más incierto, porque no nos sentimos con el estado de derecho que ellos se supone que defienden, ¿cierto? O sea, si ellos juran a la bandera, y juran defender el territorio, la soberanía, ¿cierto?, territorial, la constitución, la paz, ¿cierto?, preservar la paz, o sea, si tú te metes, y por favor, hagan el ejercicio, tú te metes a ejército.cl, la declaración que tienen ahí principal, dice, preservamos la paz, defendemos a nuestros compatriotas, defendemos la soberanía, o sea, todas las cosas que hoy día están violadas, partiendo por la constitución, que este gobierno la regaló, la vendió, a precio de no sé qué, porque vamos a saber cuánto costó esa constitución, cuando veamos el puesto ahí de Sebastián Piñera en algún gran cargo, vamos a ver cuánto costó esa constitución, entonces, todas estas cosas, y ver que tienen ahí, como tú decías, la zona autónoma, porque, a ver, los camioneros hicieron, hicieron, y su manifestación, ¿cierto?, mencionaron que podían ser un paro, un paro que podría ser realmente, podría determinar el futuro de nuestra nación, porque nosotros en un país tan largo, sin el funcionamiento de los camioneros, no somos nada, o sea, en una semana, dos semanas, nosotros vamos a tener que estar comprando el pan a seis mil pesos el kilo, para que tengan un contexto, y lo que, una de las señales que ellos pedían, y que el gobierno se las concedió, es que, ellos, metieran, ¿cierto?, la ley Juan Barros, que, lo que hacía esa ley, era agravar las penas, para, para aquellos que quemaban los camiones, entonces, ¿de qué ley, nos están hablando, si en el sur, no hay, ley, no hay estado de derecho, no hay nada, lo único que hay, son terroristas, lo único que hay, son manifestaciones, de terroristas, mal llamados mapuche, porque todos saben, que el mapuche, común y corriente, es una persona de bien, una persona trabajadora, que quiere surgir, que quiere salir, entonces, es una indignación, indignación, tras indignación, las que nos tienen sumergidos, ¿cierto?, nosotros, bueno, como cristianos, no vivimos en esta indignación, pero, sí, tenemos que decir la verdad, y esa es la verdad, o sea, el ejército de Chile, hoy día, quizás no es culpable, pero sí, es responsable, de lo que está pasando, hoy día, o sea, si hoy día, nos están amenazando, con un próximo estallido social, sepan que nosotros, con un estallido social, a nuestro haber, que nos violentaron, a todas las pymes, nos dejaron cesantes, a muchísima gente, violentaron como quisieron, les pegaron a los carabineros, los persiguieron a los carabineros, yo no sé, qué está pensando hoy día, el general de carabineros, el general Rosa, no se caracterizó, en el tiempo del estallido delictual, de ser muy firme, lamentablemente, cierto, ahora, otro tema, hablando de esto, del estallido, a mí me llamó la atención, en esta noticia, que, uno de los participantes, de esta negociación, uno de aquellos, que se estuvo ahí, velando, porque se llegara, a un buen acuerdo, con, con el asesino, Celestino Córdoba, fue Sergio Mico, quien es Sergio Mico, se puede estar preguntando a usted, es el director, del Instituto Nacional, de Derechos Humanos, el INDH, y es el mismo, que se ha dedicado, a perseguir, a los carabineros, durante las manifestaciones, que nosotros tuvimos, desde octubre en adelante, y que no solamente, persiguió a los carabineros, sino que, hizo montajes, falseó, montajes, para acusar, a los carabineros, de violación, a los derechos humanos, entonces, un señor, que no tiene, ninguna credibilidad, es parte de, y es como, estaba ahí, como para, ser un árbitro, en medio, de esta negociación, que, que le pasa, a este gobierno, que le pasa, y no solamente, tenemos amigos, en medio de esto, sino que pasa, con los, con los medios, de comunicación, que hablan, del machi, Celestino Córdoba, y este líder, mapuche, como un asesino, va a ser líder, de una comunidad, no solamente eso, sino que, no hablan, de que él, es un asesino, sino que hablan, de que él, está preso, por haber, quemado, un inmueble, que resultó, dos muertes, dígame una cosa, el señor Celestino, no sabía, o sea, sí, el señor Celestino, no sabía, que había dos personas, dentro del inmueble, cuando hizo el incendio, porque él, recibió disparos, y me llamó la atención, una carta del director, que lamentablemente, no sé, en qué diario, fue publicado, pero lo encontré, en el Twitter, de APRA, que es una organización, que vela, por estos temas, de la Araucanía, y se llama, la carta se llama, Huelga de Hambre 1, y dice, señor director, solo estimo necesario, precisar, que Celestino Córdoba, ciudadano chileno, no se encuentra, condenado, por la muerte, del matrimonio, Luxinger Mackay, como se indica, en cada crónica, reportaje, o mención, a dicha situación, efectuada, por medios de comunicación, que es lo que yo, estoy explicando ahora, políticos, u otras fuentes, sino que, por el asesinato, cobarde, con premeditación, en las condiciones, más inhumanas, como es el ser, quemados vivos, de dicho matrimonio, seamos claros, ¿qué te parece, Paul, toda esta información? Bueno, da cuenta, de que, desde ese tiempo, a la fecha, no han podido, resolver, y aún ahora, es mucho más grave, sabiendo, con todo lo que ha pasado, que estaba relatando, Juanes, y que todos vivimos, de ver, de que hoy día, ni siquiera, es darle una hora, es decir, está metido, Sergio Mico, está Carol Cariola, el Partido Comunista, había muchas personas, abogando por esta persona, y lo que quieren ellos, es integrar justamente, el terror, porque son terroristas, es una figura, del terror, donde dos personas, ancianas, más encima, mueren quemadas, vivas, entonces, cuando uno ve, que también, hay otras personas, que sí son mapuche, y quería, quería, hablar de, poner como ejemplo, obviamente, lo que estamos hablando, es que personas, incluso, que están viviendo ahí, en Vilcún, el lonco, Aniceto Norín, dice, atentados, son, por esto atentados, dicen, son delincuentes, y yo no defiendo asesinos, y él habla, que también, se han metido a su predio, habían quemado, retroexcavadoras, y decía, que al final, aquí están apoyando, por narcotráfico, es decir, personas, que son, sus mismos pares, es decir, debiesen ser defendidos, por ellos, debiesen ser, resguardados, por ellos, y hemos visto, que a lo largo, de estos años, han atacado a personas, que tienen un local, un almacén, personas que son de ellos, entonces, aquí vemos, que personas, que son infiltrados, que se hacen llamar mapuches, se hacen llamar estos machis, para encubrir, cosas que son mucho más, oscuras, que son al final, el terror, entonces, hoy día, realmente, es una más del gobierno, yo no sé si es raro, no esperar, pero, al final, algunos, hoy día, están reclamando, por ejemplo, Moreira, ¿cierto?, por esto, y uno puede decir, está bien, pero uno tiene que ser consecuente, siempre con toda la línea, de lo que está pasando, entonces, hoy día, también, los mismos, ex militares, que están en retiro, y que han también, levantado la voz, de decir, saben que esto, no se puede decir aguantando, lo que dice Juan Manuel, es decir, hay realmente, un estado de derecho, que es la cual, no se está aplicando, en la Araucanía, hace años, y es eso, lo que, lo que exaspera, estando nosotros, acá en la capital, y eso se, los camioneros, fue una muestra, de ese desagrado, y decir, saben que, es golpear la mesa, pero no es suficiente, hay otras medidas, más que el gobierno, hoy día, puede legítimamente hacer, y sobre todo, viendo con todos, los hechos, de larga, ahora, estamos hablando, de Sergio Mico, Nati, que alguien sabe, qué hacía, el Instituto de Derecho Humanos, antes del 18 de octubre, porque, nos enteramos, de su existencia, después del 18 de octubre, jodiendo la pita, y mintiendo, todo un organismo, que nos cuesta, millones y millones, de pesos, o sea, solo hablando, de sueldo de Mico, dice, y si usted lo puede buscar, en Google, dice, sueldo, 6 millones, 021, 527 pesos, 6 millones de pesos, cerrado, entonces, tenemos que, tenemos que nosotros, tomar una postura, como ciudadanía, yo creo que, claro, los militares, hoy día, tienen la responsabilidad, pero nosotros, también, tenemos que entender, que tenemos el poder, de presionar, y, y bueno, no sé, si tienes algún tema, que después, vamos a ir avanzando, en esto, Nati. Sí, yo, quería, tomar lo que dijo, Paul, acerca de, que la comunidad mapuche, es una, es una, son una de las comunidades, que más están sufriendo, a manos de estas cosas, porque, los mapuches, si no se adhieren, a estos movimientos, terroristas, también son perseguidos, de hecho, nosotros sabemos, que muchas iglesias cristianas, evangélicas, han sido quemadas, y, y son iglesias cristianas, evangélicas, de cual, pertene, sus miembros, algunos son mapuches, y, entonces, cuando se habla de la causa mapuche, ¿de qué están hablando? Esto no es la causa mapuche, estamos hablando de que son terroristas, que están atacando, eh, están atacando, todo ese sector, del sur de Chile, también, eh, 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 papá, hablando de, de la libertad religiosa, hablando de, de las quemas de iglesia, y ese tipo de cosas, me llama la atención, porque una de las razones, por qué se llegó a este acuerdo, es porque, se supone que, Celestino es un machi, y eso significa, que es un líder religioso, y, ¿desde cuándo, que el gobierno, se ha vuelto tan, tan respetuoso, de las identidades religiosas, cuando llevamos meses, en que las iglesias evangélicas, estamos encerrados, que no nos podamos reunir, o sea, si estamos siendo tan, tan, eh, respetuosos, de las costumbres religiosas, de las personas, por qué entonces, no se nos permite, tener reuniones, las iglesias cristianas, evangélicas, católicas, y, de otras índoles, por qué a nosotros, nos, nos, nos impiden, tener nuestros cultos, por qué a nosotros, nos impiden, tener nuestras, eh, nuestras reuniones religiosas, y, y aquí, a un asesino, que, que, estaba preso, que está condenado, se les da, cierto, privilegio, por ser alguien religioso, qué, qué opinión, te merece a ti, eh, como pastor, en este tema. Mira, en realidad, es que esto parte todo, del mismo gobierno, no, ¿ya? Esto parte todo de ahí, porque este gobierno prometió, a esa gente, ¿no es cierto?, a este sector, que está siendo atacado, por estos terroristas, prometió, que él, iba a tratarlos, como terroristas, y que los iba, a liberar, de toda esta, de toda esta maldad, que ya lleva, mucho tiempo, viene del tiempo, de Bachelet, esto, y, 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 ¿qué es lo que hicieron, en vez de cumplir la palabra, y sacaron el 65% de los votos, fueron, o sea, la mayoría de esa gente, no quiere más este terrorismo, entonces, este gobierno sigue insistiendo, en apoyar las minorías, que quieren destruir nuestro país, entonces, esa es la verdad, quieren destruir nuestro país, para tener muchos, muchos esclavos, porque nos quieren esclavizar, ese es el fondo de esto, ellos quieren, y por eso, el que, este, de los derechos humanos, que gana 6 millones, ¿y quién paga eso?, ¿quién paga?, ¿lo paga el gobierno?, ¿lo paga el gobierno?, lo paga los que trabajan, con sus impuestos, entonces, nos están robando todo, para mantener a estos ociosos, y a esto, y ahora, seguramente, van a indemnizar a este, a este pobrecito asesino, ¿no es cierto?, porque, pucha, tú, porque, porque está sufriendo, y a todos los terroristas, los van a indemnizar, porque así está, este gobierno está haciendo, todo lo contrario de lo que debiera hacer, está apoyando a los asesinos, y está persiguiendo, a los que de verdad, han hecho patria en este país, entonces, es todo lo contrario, nos está defendiendo, a toda esa gente, que trabaja en el sur, que en ese sector, donde está haciendo, todo este terrorismo, no lo están defendiendo, hay una señora, que después vamos a hablar, que está haciendo huelga de hambre también, a ella no la toman en cuenta, porque no la dejan trabajar, entonces, todas estas cosas, hija, para mí, yo, yo trato de no leer, porque, me ensucia, es tan, la maldad, que está haciendo este gobierno, porque es el gobierno el responsable, después vienen todos los otros, todos los que, que tienen responsabilidad, como decía Juan Eduardo, la responsabilidad de afirmar esta cuestión, hasta cuándo, permiten, que los terroristas, que los, que nos roben, que rompan todas las cosas, que quemaron los metros, ¿quién está preso por eso? Muéstrame un solo preso, por esas cosas, ¿dónde están, los culpables de destruir el país? ¿dónde están? Sin embargo, el gobierno ha estado preocupado, por ejemplo, de, 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 endurecer, las penas, para aquellos que anden sin, mascarilla, en la calle, porque, férrea, férrea, dice, le encanta la palabra, férrea la fiscalización, no, y no sé cuántos millones de, 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 de multas, si tú, tú, tú sales cuando no debes salir, o sea, una persecución a la gente que mantiene, mantuvo este país, porque lo están destruyendo, nos están endeudando, están endeudando hasta nuestros nietos, con todos los, con todos los préstamos que han recibido, y que están regalando la plata, y nos tienen encerrados, y nos dejan, nos dejan trabajar a la gente. Así es, bueno, tú mencionaste, y que es un punto que queremos tocar, eh, que Sebastián Piñera, él prometió que iba a luchar en contra del terrorismo, en su campaña, y tenemos el video. Así es. Sí, porque la gente tiene mala memoria, así que vamos a hacer que la gente lo vea. Yo quiero decir que esa gente lo apoyó tremendamente, y ha traicionado a toda la gente que lo apoyó, los ha traicionado, porque los dejó votados, y está defendiendo a los asesinos y a los terroristas, al contrario de lo que él dijo. Así es, así que vamos a escuchar lo que Piñera, es una vergüenza este presidente. Por eso vamos a escuchar lo que dijo Piñera, en tiempo de campaña. ¿Cuál fueron sus promesas para la Araucanía? ¿Cuál fue el crimen? ¿Cuál fue el crimen? yo creo que es una mala noticia para Chile, un fracaso del Estado, del Poder Judicial, porque un crimen tan atroz, como haber quemado vivo, con una crueldad, incomprensible, a un matrimonio de ancianos, como era el matrimonio de Luxi, ni en Bacay merecía, que hubieran responsables, que pagaran por el crimen que cometieron. Yo creo que aquí, es una clara muestra, de que no está funcionando bien ese tema. Y hay una fuerte responsabilidad del gobierno. El gobierno no ha combatido el terrorismo, ni la delincuencia, ni el arco tráfico. Con la voluntad, con la fuerza, con la decisión, que requiere. Ha mostrado mucha debilidad, mucha ambigüedad. En este caso, y en el caso del terrorismo, cuando la presidenta se compromete, a no aplicar la ley antiterrorista, ¿qué mensaje está entregando? Cuando pide al Poder Judicial, rebajar las medidas cautelares, ¿qué mensaje está entregando? Cuando establece, que por una huelga de hambre, que es una presión indebida, reclasifica las querellas antiterroristas. Por eso yo quiero decir, en nuestro gobierno, vamos a hacer cambios muy fuertes y profundos, en la forma en que combatimos, el terrorismo, y la delincuencia, y el narcotráfico. Hace exactamente lo contrario, de lo que él dice, exactamente lo contrario. Está haciendo. Bueno, ahí está el video, para que usted lo escuche, es impresionante, es impresionante, lo que dice Piñera, en este video, o sea, es para no creerlo, es para no creerlo, lo que dice, y lo que hoy día hace. Y espérense, déjenme, antes que se descarguen ustedes, por favor, déjenme un espacio. Esta es una declaración, de la ministra, Carla Rubilar, que la puso, se puso en el mostrador, y dice lo siguiente, es ingenuo pensar, que cualquier acuerdo, que hubiéramos logrado, podría dejar contento, a todo el mundo. Pero este acuerdo, nos permite, destrabar el camino, que debemos recorrer, en la Araucanía. Sostuvo la ministra, de desarrollo social, Carla Rubilar, en la entrevista, con Radio Universo. Perdón, no yo era que iba a ser, mano dura, con el terrorismo, que esto no podía ser, que no se podía aceptar, las huelgas de hambre, de qué estamos hablando, y ahora tenemos, a Carla Rubilar, porque claro, no sale Piñera hablando, cierto, sino que manda a sus ministros, diciendo que, no queremos, que es ingenuo, pensar que podemos, dejar contentos a todos, es que nosotros, no queremos que estén contentos, nosotros queremos, que se preocupen, de los ciudadanos, de la persona común, de aquellos, que han votado por ustedes, primero que nada, y de aquellos, que quieren, trabajar de forma honesta, que quieren vivir, de forma honesta, y a los terroristas, que se queden enojados, y después metan los presos, a todos, pero, dejar contentos a todos, no, no se trata de eso, se trata de dejar contentos, a la gente, a la persona común, al ciudadano, de a pie, de eso estamos hablando, pero, es indignante, escuchar al presidente, hablar, como hablaba, en su campaña, bueno, nosotros sabemos, y lo hemos dicho, muchas veces, lo dijimos, muchas veces, en el programa, El Sabor de la Verdad, que Sebastián Piñera, es un felón, es un traidor, y lo vemos, día a día, día a día, cuando creemos, que ya no nos puede sorprender nada, tienen la capacidad, de sorprendernos, incluso cuando ya no esperamos, nada de ellos, ¿qué opinas? Lo que pasa es que, bueno, adhiriendo a todo lo que ustedes dicen, pero, se están preparando para más, o sea, la gente que está viviendo, estos terroristas, que están ahí, no están tan poco de ociosos, están trabajando, están juntando plata, y están viviendo de, son narcotraficantes, o sea, oye, claro, nosotros ciudadanos, de repente no tenemos tanta información, pero hoy día, hoy día, con la tecnología que hay, nosotros tenemos acceso, a la información, es cosa de ver las incautaciones, que están haciendo, para el sur, hoy día están haciendo, la PDI, o sea, cuando yo, cuando yo era chico, hace unos años atrás, no más, bueno, no soy tan joven, pero, hace unos años atrás, permítame mostrarles, estas eran las incautaciones, que se hacían, en la PDI, unas armas, todas piñuflas, hechizas, hechizas, y esta era la gran evidencia, de, de que los delincuentes, estaban armados, o sea, imagínense, quién es usted, y, luego, vamos a, a mostrar la comparación, estas son las últimas, adquisiciones, que, que han tenido, los delincuentes, por favor, vean esto, wow, qué significa, esto, o sea, el gol, lo van a meter, lo van a meter, Nati, para la gente, que no nos ve, sino que nos escucha, por el podcast, pueden describir, lo que están viendo, porque yo, yo ni siquiera, tengo palabras, para decir, qué son, son armas, completamente modernas, rifles de asalto, que solo puedes ver, en el ejército, de Estados Unidos, y eso, y eso, bueno, el chileno, pero con mucho presupuesto, o sea, y el gol, y se está preparando, para meter ese gol, entonces, no digan, que no, no se los dijeron, y no sé, dónde está metida, la inteligencia, del, de los militares, en todo esto, no hay ninguna señal, ni un gesto, ni siquiera político, entonces, es desesperante, ver, cómo se, cómo se está preparando esto, a los ojos de todos. Papá, tú descargas, ahora sí, todo lo que quieras. Lo que pasa es que, es tan indignante, ver, cómo quieren destruir nuestro país, que nos costó tanto levantar, tantos años de trabajo intenso, para poder abrir los mercados, porque éramos rechazados absolutamente, mientras gobernaba el general Pinochet, cómo se trabajó este país, cómo sufrió la gente, para levantar un país, y llegar al país que teníamos antes de octubre, ¿no es cierto?, del 19, gente que de verdad se sacrificó mucho tiempo, para llegar a que estos jóvenes, que ahora lo quieren todo gratis, y si no destruyen todo, farreen, se farreen este país, y venga este, este, este millonario, que no se hizo millonario, porque es inteligente, sino porque ha traicionado todo lo que ha tocado, lo ha traicionado, estoy hablando del presidente, si es que se le puede llamar presidente, porque es un presidente el que manda, y él no está haciendo todo lo contrario de mandar, entonces, es tan indignante, es tan indignante lo que está pasando, que uno dice, ¿cómo Chile llegó a esto?, ¿cómo los militares, que también trabajaron intensamente, para levantar este país?, no están haciendo nada, no están golpeando la mesa, que esto no puede ser, que no puede ser, que están descontentos, ¿de qué están descontentos?, si la pobreza bajó en este país, a menos del 10%, 8%, éramos el mejor país de Sudamérica, lejos, estamos a punto de ser un país desarrollado, ¿de qué están hablando?, ¿de qué?, las desigualdades, si siempre va a haber desigualdades, pero se habían achicado, pero un montón las desigualdades, ya había muy poca desigualdad, es que la gente pobre, y si siempre va a haber gente pobre, si Cristo le dice, a Judas cuando se le enoja, ¿no es cierto?, que estaban derrochando un perfume caro, Jesucristo le dice, ¿sabes qué?, pobres van a haber siempre, porque hay gente que no quiere trabajar, y esa gente que no quiere trabajar es pobre, pero ahora le quieren regalar a los pobres y quitarle a los ricos, ¿cuánto le van a poder quitar?, si se van a ir todas las patas de Chile, este país, si siguen con esto de entregar, entregar la, ¿cómo se llama?, la constitución, hacer las votaciones que van a hacer, todos los capitales, la gente se va para otras partes y punto, se llevan las platas, ¿y con qué van a pagar todo lo que están prometiendo?, ¿con qué le van a regalar la educación gratis, que quieren la medicina gratis?, si han tratado de hacerlo gratis, ¿cuánta gente se muere esperando que la atiendan?, si jamás ha funcionado eso, vayan a ver a Venezuela, quieren ser como Venezuela, para allá vamos, van a abrir la, yo me estoy adelantando a todos, porque no tengo mucho tema entonces, porque van a abrir la frontera, para que entre cualquiera, están llamando a esclavos, ¿y para qué trajeron a los, a los, a estos, ¿cómo se llama?, los haitianos, los haitianos, ¿para qué trajeron los haitianos?, los tienen de esclavos, los vemos limpiando, o sea, los jardines en la calle, limpiando las calles, para eso trajeron a los haitianos, para traer esclavos, para eso, y van a traer, van a abrirla, para tener más esclavos, y nos van a esclavizar a todos, como los tienen a todos en Venezuela, esclavos, como los tienen a los, a los cubanos, esclavos, como los tienen en Norte Corea, esclavos, si eso quieren hacer, pero ahora, está metida la derecha también en esto, porque quieren tener poder, punto, se quieren dominar este mundo, pero para eso necesitan esclavos, y necesitan destruir el país. Y no solamente, y no solamente, es traer esclavos del extranjero, sino que, muchos chilenos, pierden sus trabajos, cuando llegan tantos extranjeros, de una forma desmedida, que quede claro, que no se trata de que no queramos extranjeros, o algo por el estilo, sino que, nos van a esclavizar a todos. No puede existir, claro, no puede existir una, una, ¿cómo se llama? Una frontera abierta, ahí me acordé. Exacto. No puede existir una frontera abierta, tiene que, tiene que haber un, tiene que haber un resguardo, tiene que haber un control, en el tema de inmigración, y lo que hoy día, se está viendo en el Congreso, son fronteras abiertas para Chile, y eso es gravísimo, o sea, no solamente, ya no podemos, con lo que hoy día tenemos en el país, sumándole el coronavirus, sumándole el estallido electoral, sumándole el terrorismo de Araucanía, sino que más encima, en el Congreso, se está viendo, un proyecto de ley de inmigración, que va a dejar, en resumen, en palabras muy cortas, las fronteras abiertas. Entonces, ¿qué estamos, qué estamos haciendo en el país? Ahora, volviendo un poco al tema, de la Araucanía, que fue un punto, que fue tocado anteriormente, es que, estos grupos, violentistas, mapuches, tienen relación con las Farcas, y con el Partido Comunista. Entonces, quiero leerles un extracto, que encontré, de una noticia, que fue publicada en el mall, el 31 de julio del 2015, o sea, esto se sabe, hace mucho tiempo, y dice así, la noticia, creo que hay una imagen, por ahí, de esta noticia, y que es encabezada, que dice, no se hizo nada, eso dice, el abogado Felipe Silva, respecto al informe, que recibió, en 2008, del gobierno colombiano, de Álvaro Uribe, en donde, se establecían, estrechos lazos, entre las Farc, y el Partido Comunista, y grupos mapuches, en Chile, o sea, estamos hablando, de que el 2008, el expresidente, Álvaro Uribe, que era, en ese momento, era presidente, nos advirtió, que esto estaba ocurriendo, y no se hizo nada, bueno, eso dice, el abogado, que recibió, esta información, el profesional, se refiere, al estudio, soporte, información, Chile, de 96, perdón, de 469 páginas, que hizo entrega, al hoy, expresidente, Sebastián Piñera, quien lo hizo, llegar a la fiscalía, en ese momento, acuérdense, que esta es una noticia, de 2015, ya, para que se entienda, el fiscal nacional, Salias Chaguán, ordenó, una investigación, a cargo del fiscal, Emiliano Arias, que confirmó, los vínculos, pero estableció, que no constituían, delito, consultado, el fiscal Arias, explicó, por qué, la investigación, terminó, sin formalizados, nosotros realizamos, una investigación, de varios años, logramos acreditar, que existían vínculos, de algunos miembros, del partido comunista, con la FARC, por medio, de los correos electrónicos, del computador, de Raúl Reyes, toda información, verdadera, accedimos a fotos, de varios, del partido comunista, en los campamentos, y toda la información, se verificó, incluso, los encontramos, incluso, incluso, con los ingresos, y salidas, de los pasos fronterizos, sin embargo, no encontramos, antecedentes, para acreditar, que hubo intercambio, de armas, o plata, de modo, de establecerse, por ejemplo, el delito, de financiamiento, de terrorismo, u otros, ok, estamos hablando, del año 2015, en ese momento, no se encontró nada, pero hoy día, o sea, ya vimos, el tipo de armamento, que se está usando, en aquella zona, que están usando, estos grupos terroristas, nadie sabe nada, si ya, en 2008, había información, de que estaban, las FARC metidos, y, el partido comunista, y, el 2015, salió esto a la luz, y después, de cinco años, nadie sabe nada, y, otra cosa, Nati, perdona que te interrumpa, hay, un lugar, un sector, ahí en el sur, en la Araucanía, que nadie puede entrar, ni siquiera la policía, que tienen plantado ahí, alguien ha visto eso, alguien ha estudiado, que están plantando ahí, porque eso hicieron las FARC, en la frontera, con Colombia, no es cierto, eso hacen, en todas partes, toman terreno, que nadie puede entrar, y son para, para plantar, para plantaciones, plantaciones, esa, si, si los, si los que enseñaron ahí, fueran las FARC, cómo conducirse, ¿qué están haciendo, en esos terrenos? Y, 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 no, no nos olvidemos, que, en lo que tú mencionaste, Paul, eh, de este Lonco, ¿cómo se llamaba, el que mencionaste tú? Eh, te digo el tiro, se llama Lonco Aniceto Norini, él habla de, de, narcoterrorismo, y, o sea, hay, aquí hay vínculo, narcotráfico, y, Paul. Sí, lo que pasa es que, incluso, hay un, hay un informe especial, dice el informe especial, el programa Canal 7, donde mostraron, dice, nos vamos a infiltrar, en el sur del país, y, 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 estos gallos armados, pues, salen con la metralleta, gallos encapuchados, era, el, los sectores, ahí está, Cajón y Pidima, son, son dos, son dos sectores de la, de la Araucanía, que son muy, muy difíciles de llegar, de hecho, se contaba cuando hicieron el tema del, del censo, eh, no pudieron entrar, no, no se pudieron censar a la gente ahí, está, entonces, entonces, si estos de la, se vienen de años atrás, y mostraron ese informe especial como gran cosa, que pareciera, que fueran estos territorios de, entre Ecuador y Colombia, por las FARC, ya lo estábamos viviendo, y, y yo digo, con todo eso, si en ese tiempo está hablando, no sé, ocho, nueve, diez años, por lo menos, ahora, eso ya está, completamente regado, es decir, esos territorios deben estar con plantaciones, si la gente las tiene que haber expulsado de ahí, y ellos se tomaron ese territorio para partir Chile, si, ellos lo que quieren al final, preparándose para lo que pudiese venir más, más adelante, cortar Chile, y eso, si nosotros no lo paramos ahora, lo van a, lo pueden lograr ser, y el gran problema con el poder de armamento, que hay, nosotros sabemos que después, está la arma, que el mayor negocio, cierto, mundial, después vienen los, los medicamentos, ellos lo que hacen con el poder de fuego, es tener conciencia de que ellos pueden repeler, entonces, cuánto, cuántas cosas de inteligencia, se pudieron haber hecho, o se están haciendo, y están callados, porque eso se sabe, el día con la, con la, con toda la tecnología, se puede saber, por qué lado están llegando, si, cuando fue para, cuando estaba, como se llama, Yendi, que querían, internar, tú sabes, Juan Manuel, con ir a internar desde Cuba, la arma, cierto, por supuesto, y había, había más de 10 mil, más de 10 mil cubanos, en Chile, acá en Chile, cómo no, no lo van a hacer ahora, es repetir lo mismo, absolutamente, sí, así es, bueno, y, y finalmente, una cosa, si ustedes ven, el sabor de la verdad, a lo mejor, nos parece, les parece que estamos, muy alarmistas, y todo lo demás, vean el sabor de la verdad, de hace dos años atrás, y estábamos diciendo, todas las leyes, que están poniendo ahora, todo lo que están haciendo, en, en los medios, en los mediáticos, no es cierto, cómo no se puede hablar, ninguna cosa, porque acá hay en todas estas noticias, todas estas cosas, hablan en contra, nadie puede hablar, la verdad, como estamos hablando nosotros ahora, nadie puede hablar, y eso lo dijimos nosotros, hace dos años, que en los medios, no se iba a poder hablar, y el pobre que hablara, porque le hacen, lo acusan de cualquier cosa, y lo sacan, o lo echan, lo despiden, para que vean, crean que esto que estamos diciendo, no es alarmista, es la realidad, que está pasando en nuestro país, y que la venimos anunciando, hace muchos años, esta es una ideología marxista, que, que conlleva, lo que es la ideología de género, que conlleva, lo que es el, este, movimiento terrorista, porque el marxismo, no tiene avance, si no es por medio de la violencia, y que también conlleva, el anarquismo, y todo lo que fue él, y que va a seguir siendo, porque estamos en pausa, pero esto va a continuar, del estallido, delictual, también terrorista. Nati, quería hacer un punto yo, con respecto a que, este que mencionas tú, papá, el, el constante persecución, que hoy día tienen, en contra, el chileno, de bien, o sea, si vamos, dos semanas atrás, cuando vemos que civiles, cierto, ya hartos, de falta de estado de derecho, hartos, de la indefensión, policial, cierto, van y desalojan, la municipalidad de Curacautín, luego vemos, al gobierno, declarando, que ellos, van a condenar, y perseguir, todo tipo de violencia, incluso, la autotutela, o sea, estamos hablando, en un contexto, donde, hay terrorismo constante, donde nos los defienden, donde les queman, el trabajo de años, que han heredado, de sus padres, casas, terrenos, y que mucha de esa gente, no es gente, como dicen ellos, de los capitales, no, no son gente, que son millonarias, son gente, que con mucho esfuerzo, ha ido creciendo, y adquiriendo, pero cuantos de ellos, hace unos años atrás, no tenían lo que tienen hoy, y con arduo trabajo, les han quemado todo, y quien responde, quien responde, bueno, uniéndome a eso, que estás hablando tú, Juane, un ejemplo, muy claro, es Roxana Carrut, que es una agricultura, una agricultora, perdón, no agricultura, una agricultora, en huelga de hambre, y ella, lleva dos años, sufriendo atentados, y amenazas, en su campo, ella ya hace un año, que no puede trabajar, su campo, por culpa, de los terroristas, y ella inició, hace 25 días, una huelga de hambre, hay un video, que salió en TVN, de la red Araucanía, o sea, esto no lo va a ver, en la televisión abierta, solamente en televisión regional, así que, para que el resto de las personas, lo puedan ver, lo vamos a mostrar acá, y después de eso, lo comentamos. ...no es cierto, pues asegura, que en su campo, lleva más de un año, tomado por comunidades, aquí está. A sus 42 años, el técnico en la enfermería, Roxana Acarrut, viaja diariamente, desde Victoria, al fundo Santa Adela, predio familiar, ubicado a 8 kilómetros, en la ruta, hacia Curacautín. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cuál? Rodeada de policías, camina por parte, de las 168 hectáreas, del campo, en el que ya no siembran, trigo, ni avena. El campo está tomado, hace más de un año, desde enero, desde el 10 de enero, del 2019, nuestras siembras, fueron quemadas, nuestros cercos, destruidos, nuestra casa, una casa quemada, igual. Tienen protección policial, pero ya no habitan el predio, dice que Carabineros, ha desalojado las tomas, en innumerables ocasiones, y que la nula respuesta del gobierno, la llevó a tomar la decisión. Tomé la medida del 27 de julio, fue una medida, personal y drástica, debido a que, no hemos sido escuchados, por nuestras autoridades de gobierno, a nuestras peticiones. Asegura que ha bajado, varios kilos de peso, y que su ánimo decae, cada día que pasan. Hoy día cumplo 21 días, he bajado 7 kilos y medio. Bueno, me he sentido mal, sin ganas, sin fuerza, con náuseas, mareas, no puedo ver la comida, con cólicos abdominales, con pena igual, porque no he tenido respuestas claras, de parte del gobierno. Esta es una huelga, solamente consumo de agua, y hierbas, y cuando me siento muy mal, me tomo una Gatorade, que me da energía, que es una bebida energética. El domingo, sostuvo una reunión privada, con la ministra de desarrollo social, Carla Arrubilar, todo como parte, de las conversaciones, en medio de esta huelga, la primera, que inicia, un agricultor, o agricultora, víctima de ataques, en el marco, del denominado conflicto. Bueno, ese era el video, que tenemos de Roxana Carruth, y uno dice, bueno, y cuál es la respuesta del gobierno, si ella, ella no está recibiendo respuesta, no hay alternativas para ella, y ahora, yo, yo al gobierno no lo culpo, porque claramente, no hemos dado cuenta, que es incapaz, de enfrentar el terrorismo, el problema, es que si un gobierno, es incapaz, de enfrentar el terrorismo, significa que estamos, en un estado fallido, eso significa, o sea, si el gobierno, no puede hacerse cargo, de lo que está ocurriendo, en el país, en el sur de Chile, y no puede enfrentar, el terrorismo, por lo cual, sufre mucha gente, como esta mujer, entonces significa, que nosotros estamos, en un estado fallido, y si nosotros, estamos en un estado fallido, queda una única solución, que son los militares, es lamentable, no es lo que queremos, pero, pero, pero es que, no está habiendo, otra alternativa, el gobierno, nos demuestra, una y otra vez, que no hay, otra alternativa, ¿qué opinas? Bueno, y estoy, absolutamente, de acuerdo, porque no puede ser, aquí, hay, varias instituciones, que protegen, la constitucionalidad, de nuestro país, y si uno falla, que es el gobierno, está la ley, para ser aplicada, y si la ley, tampoco se está cumpliendo, porque están, al revés, igual que el gobierno, están los militares, ellos, ellos tendrían, que salir, a responder, para cubrir, todas estas incapacidades, que se están mostrando, tanto en el gobierno, como en la, en el, en el poder judicial, judicial, porque el poder judicial, no está aplicando la ley, si un asesino, lo tiene que, lo tienen que dejar salir, a rezar, o a no ser lo que hacen ellos, bueno, si yo asesino, entonces yo también voy a tener, me van a tener que dar permiso, los domingos, para ir, cuando después que asesinen, a varios, a varias personas, y las quemen sus casas, me van a tener que dar permiso, para yo, ir a hacer, mi, mi culto dominical, con, con mi iglesia, es ridículo, es que, no, 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 no resiste ningún análisis, de cordura, es totalmente absurdo, absolutamente absurdo, entonces estamos, nos están acostumbrando, a lo absurdo, si, eso es, lo absurdo es verdad, que la mentira es verdad, y que la verdad es mentira, y eso, eso es el desconstruccionismo, que nos lleva, al des, al desequilibrio mental, de todo un país, porque eso quieren hacer, destruirnos, mentalmente, a los jóvenes, y a todos los que están, que, que están formándose, porque, esta educación, a los niños, que están sexualizándolo, y pervirtiéndolo, que lo estamos avisando, desde el 2015, nosotros esto, que ahora es ley, la cuestión, ya está siendo ley, o sea, casi ley, pero que están, muy avanzados, y que ya en los colegios, lo están enseñando, lo que decíamos en el 2015, decían, no, pero cómo hacer eso, que eso no es imposible, está haciendo, entonces, por favor, despierten Chile, despierten, porque cuando quieran despertar, y si ya todos son leyes, y nos van a tener aplastados, y vamos a ser esclavos, de toda esta gente, que quieren apoderarse, de este país, a la fuerza, porque no saben de otra manera, porque no son inteligentes, ellos no saben producir riqueza, solamente saben robar, y aplastar, a la gente que sí, sabe producir, para que le siga produciendo, y ser esclavos, como tienen en Venezuela, vuelvo a decir, vamos para allá, muy rápido, así como Argentina, también va rapidísimo, con ese gobierno de izquierda, que está destruyendo todo, todos, los tienen a todos encerrados, para destruir Argentina, ¿para qué? Para esclavizarlo, igual que a nosotros. Solo saben, robar, matar, y destruir, a los pueblos, y sabemos que, quien sabe más de eso, es Satanás, ahora la pregunta, que yo tengo es, ¿entenderán los militares, que los primeros, que van a querer destruir, es a ellos? Que ellos no van a quedar, con nada, ni sus jubilaciones, ni su fuero, ni nada, ¿entenderán? Porque parece que no entiendo, o sea, ni siquiera hay un gesto político, hay un, no sé, ves en la semana pasada, el encontrón que tuvo, el diputado este, ¿cómo se llama? Hugo Gutiérrez, con el marino, y mandaron unas cartitas, por aquí, por allá, nosotros no hicimos, hicimos lo que correspondía, pero de parte de los marinos, que han, han destruido, Valparaíso, con el estallido social, han destruido, su ciudad, con, con un, con un alcalde comunista, como el Char, no hay ningún gesto, no hay nada, no hay nada, o sea, entenderán que ellos también, los van a destruir, a sus familias, a sus hijos, ¿qué van a esperar? Que esperemos, como el 73, que separen sus esposas, afuera de los cuarteles, a tirarles maíz, y a patearles las puertas, y, y sacarles la madre, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar a eso? ¿Van a esperar a eso? Porque eso fue lo que pasó. Sí, en el 73, las esposas de los militares, fueron a tirarle maíz, a sus esposos, ¿está bien eso ustedes? Eso pasó, antes de que los militares salieran. Y las mujeres, rodearon el congreso, con pañuelos, con los que lloraban, que se le llamaban, las lloronas. Fueron las manifestaciones, que hicieron mujeres, en Chile. Pero, no puede ser que tengamos que esperar, que las mujeres se levanten de nuevo, para que suceda algo, en este país. Ya creo que, ya hay razones suficientes, para que alguien, haga algo, y si no es el presidente, quien lo va a hacer, quedan las fuerzas armadas. Paul, palabras para el cierre, ya nos queda poquito tiempo, así que, palabras para el cierre. Bueno, viendo, viendo todo lo, todo esto hecho, la verdad que, efectivamente, es decir, hoy día, la única, la única, sin locura espera, es que haya la reacción, que haya un grupo, aunque sea un grupo, que tenga, que todavía hay sentido común, y que no se dejen, no se dejen amedrentar. Lo que uno ve eso, por un lado hay gente, que está siendo cómplice de esto, porque saben y quieren poder, y otro lado están completamente ahí, no sé, entumecidos, y no han podido, al final, sacar la voz. Así que yo espero que, que con esto que nosotros hemos estado, diciendo, y en verdad, es decir, y esto no ha sido profeta, ni nada, es decir, era seguir, paso a paso, el plan comunista, marxista, que venía de esta ideología, donde va con varias patitas, varios pilares, y ver que hoy día es, entonces, por favor, crean, que esto realmente va a pasar, y después del plebiscito, porque también es el antes y después del 25 de octubre, no sé, vamos a, vamos solamente a esperar, en este caso nosotros, confiamos en el señor, pero también necesitamos acción, necesitamos transmitir eso, y que cada uno, nosotros ciudadanos, y militares, los que están en diferentes puestos, en la sociedad, tome, tome voz, y tome, y saque la voz por todo, eso. Juane, palabras para el cierre. Bueno, con respecto a lo que decía Paul, del plebiscito, ¿quién va a querer invertir, en un país, de una incertidumbre, por lo menos de dos años, que se defina, qué porquería van a escribir? Porque nosotros sabemos, que también esa porquería, tampoco es tan improvisada, y está en uno de los, está en el computador, de uno de los, de los diputados comunistas, o está en el computador de todos, o sea, nosotros vamos directo, a la destrucción, y no es que no importe, solamente la economía, esto se ha ido generando, a través de leyes, y que están, cierto, ligadas al desconstruccionismo, pero siendo más, cierto, claro, porque a veces la gente, no entiende, este tema del construccionismo, la sexualización, a los niños, la ley, es, que nos quieren quitar a los niños, a nosotros, como padres, el derecho preferente de educarlos, bueno, todo este tema que ha ido, se ha ido fraguando, se ha ido cocinando, desde un gobierno de Bachelet, después de Piñera, después de Bachelet, después de Piñera, hasta que llegamos a esto, entonces, yo, yo también, quiero, quiero hacer un llamado, a las personas, que oren por su país, porque vamos hacia la destrucción, vamos hacia la destrucción, no hay estado de derecho, no hay jueces, no hay justicia, los presos, están saliendo de las cárceles, están matando gente, ¿qué más queremos? ¿qué más esperamos? No hay más, no hay más, esto se acabó, o sea, no hay más, solo queda salvar el país, y con una manera muy dolorosa, pero queda salvar el país, o dejar que se destruye, y nos vamos todos al tacho, eso es. ¿Papá? Bueno, yo, nosotros dejamos de hacer este programa, hace un año más o menos, ¿no es cierto? No sé, no me acuerdo bien, qué fecha dejamos de hacer este programa, El Sabor de la Verdad, donde nosotros denunciamos, todas estas cosas que iban a pasar, y ahora con esto de la pandemia, que nos tienen encerrados y asustados, entonces nadie alega nada, porque esto es parte de dominarnos mentalmente, todo un plan en esto, porque no salió por casualidad de China, esto salió de un país comunista, y que mata a los viejos, y a los débiles, que raro, a los que mayor mata a los viejos y a los débiles, o sea, es un virus fabricado absolutamente para poder encerrarnos, y por el miedo, para ver hasta dónde el miedo nos quita la capacidad de ver la realidad, porque no estamos viendo la realidad, y incluidos los militares y todo, porque yo no puedo creer que los militares hayan cambiado tanto en este tiempo, en tan corto tiempo, del año 90, ¿no es cierto?, que entregaron el poder hasta ahora, o sea, los militares perdieron la fuerza, perdieron el valor, perdieron todo, porque ni siquiera han pegado en la mesa, nada, nada, no hay ni una declaración, oye, lo único que dijo el comunista, este, ¿cómo se llama?, que dijo que iba a correr bala, pero eso lo dijo en una reunión que no sirve para nada, o sea, él debe ser como institución, la Armada, decir, esto no puede seguir, no pueden seguir atentando contra nuestra, nuestra fuente, ¿no es cierto?, contra los símbolos, contra Arturo Prat, que quieren borrar nuestra historia, o sea, ¿qué significa eso?, ¿por qué quieren borrar nuestra historia?, ¿por qué?, pregúntense por favor, pregúntense por qué quieren borrar nuestra historia, porque no quieren que tengamos identidad, porque quieren destruirnos y esclavizarnos, esta es la esclavitud, de los años modernos, esta es la nueva esclavitud, y que están todos planeados, si esto no es en Chile nomás, están en todos los países, hay países que se están, que tratan de salirse, pero créanme, vamos todos para allá, pero si cae Chile, cae toda Sudamérica, por eso que es tan importante, esto están haciendo aquí rápidamente, es tan importante que nosotros caigamos, y parte de este plan, es el presidente que tenemos hoy día, parado en la moneda, este es parte de ese plan, y todos estos de derecha que lo acompañan, todos, todos estos de derecha que le siguen el amén, entonces se pone ministro, y los ministros se ponen inmediatamente para el otro lado, qué raro, qué extraño, el partido nacional de todos, de Bópoli, de todos para el otro lado, qué es lo que están haciendo, ellos no salieron, elegidos por gente que querían lo que están haciendo hoy día, ellos engañaron, hicieron otros planes, dijeron nosotros vamos a hacer tales cosas, vamos a luchar contra esto, vamos a arreglar el país, vamos a hacer crecer, vamos a hacer mayor igualdad, como todos para el claro, hay que hacer igualdad, porque es lógico que tiene que haber igualdad, pero no se puede regalar la plata de los que trabajan, a los que no quieren trabajar, eso no es ser igualdad, eso es robarle a la gente que está trabajando, y ahora no la dejan trabajar para que seamos todos pobres, porque eso están haciendo, qué van a hacer ahora, cuando esto se acabe, este encierro, y se den cuenta miles de personas, que no tienen trabajo, que su trabajo se acabó, ¿qué van a hacer con todo eso? ¿quién va a poder responder? ¿va a poder un gobierno de derecha, tomar este país, con todas las deudas que tenemos, y con toda la miseria que va a haber? porque esta pobreza va a aumentar, del 8 que teníamos antes del octubre, a un 40, a un 45, un 50% va a ser la pobreza, ¿quién va a responder por eso? ¿quién va a asumir eso? un país comunista, el único que puede asumir eso, y repartamos todo, y ya, y listo, y somos todos esclavos, somos todos pobres, como Venezuela, como Cuba, como Norcorea, como todos esos países comunistas, eso es, claro, y el país comunista, no lo va a tomar para mejorarlo todo, sino que para terminar de, y repartirse, y siempre los de arriba, quedan millonarios, porque díganme que Fidel Castro es pobre, díganme que el, el, el Maduro es pobre, y sus seguidores, son todos millonarios, pero ¿quiénes son los pobres? todos los demás giles que lo ayudaron, y que creen que van a tener poder, y no tienen ningún poder, porque lo esclavizan a todos los demás, y los otros tienen que arrancar, del país, pero ¿para dónde van a arrancar ahora? ¿a dónde vamos a ir? Sí, es lamentable, lo que nosotros estamos viendo, en nuestro país, yo creo que lo decimos, con mucho dolor, y indignación, porque amamos nuestra nación, amamos a su gente, y vemos que, el Señor, a nosotros nos resguarda, nosotros, como, como creemos en Cristo, y sabemos que Él nos protege, que Él nos ayuda, esto no se trata solo de nosotros, se trata de una nación completa, que está siendo destruida, que mucha gente va a ser dañada, que mucha gente va a morir de hambre, y, y que no vemos solución, Juan Eduardo mencionaba recién, el plebiscito, y, y la nueva constitución, ya, están diciendo los ministros, que si, gana el rechazo, las reformas constitucionales, vienen igual, o sea, aunque nosotros digamos, sabe que, la constitución del 80, nos gusta, o la constitución del 20, del 2005 en realidad, porque ni siquiera es del 80, pero el 2005 nos gusta, y queremos quedarnos con ella, le van a hacer las reformas igual, porque hay un gobierno, de derecha, entre comillas, bien entre comillas, dispuesto, a entregar nuestra constitución, entonces, es doloroso, es lamentable, yo hago también un llamado, a la gente que está, escuchándonos en otros países, que velen por sus propias naciones, porque este es un movimiento internacional, que tiene que ver con el Foro de San Pablo, con el Grupo Puebla, aquí en Latinoamérica, cae toda junta, y eso nosotros lo vemos con mucha preocupación, muchos países, que se están resistiendo, y lo están haciendo bien, pero, la lucha no es, es dura, y hay que ser valiente, hay que decir las cosas como son, hay que hablar la verdad de frente, sin temor, y sin, medias verdades, o sin suavizarla, para no ofender a nadie, la verdad, a veces ofende, pero no por eso vamos a callarlo, así que bueno, este ha sido un gusto, estar con ustedes, este remember, quiero decirles otra cosa, para despedirnos, yo quiero decirles que, nosotros, como decía Natalia, como cristianos, hemos estado protegidos, por el Señor, y no nos ha afectado nada, todo esto que han pasado, pero nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para darle a los demás, y para defender, a los que no saben defenderse, y para decir la verdad, y yo les quiero contar, para terminar, que el Señor nos dio una promesa, el primero de septiembre, antes que pasara el octubre del 2019, el primero de septiembre, con una palabra del Señor, nos avisó que venía una pandemia, y lo quiero leer, porque está esto en Apocalipsis 3, capítulo 3, voy a leer del versículo 10, dice esto, por cuanto has guardado la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora, de la prueba que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar a los que moran, sobre la tierra, se dan cuenta, una prueba que ha de venir sobre el mundo entero, se nos avisó de la pandemia a nosotros, y que Él nos iba a proteger, y aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, entonces nosotros fuimos protegidos, esto fue, se cumplió esta palabra, y yo lo dije, lo prediqué, el primero de septiembre, ustedes pueden ver la prédica ahí, está ahí en YouTube, la prédica mía, el primero de septiembre, Él nos avisó con esto, y así ha sido, pero nosotros estamos vogando, y peleando, por nuestro país, porque no merece, y estamos orando, más que nada, orando, por eso nos retiramos, para orar, 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 y en este momento, hicimos una excepción, de decirles, ¿saben qué? esto está pasando, los que quieran tomarlo, tómenlo, pero nosotros estamos protegidos, por el Señor, y por eso, somos capaces de hablar, lo que hablamos, y no nos va a pasar nada, pero saben qué, los que no conocen al Señor, los que no conocen a Cristo, y no están protegidos, lo están pasando pésimo, muy mal, y eso, por esa gente, nosotros estamos abogando, porque Dios ama a toda la gente, no solo a los cristianos, a todo el mundo, y quiere que todos se salven, así que los que están afligidos, los que están pasándolo muy mal, vayan al Señor, arrepiéndanse de lo que han hecho mal, para que el Señor vaya sobre ustedes, y los proteja, en estos tiempos que vienen, que son muy difíciles, no vienen tiempos fáciles, para nuestro país, y no soy profeta, pero es cosa de mirar, lo que están haciendo, para saber lo que viene, y como lo hemos dicho, desde antes lo estábamos diciendo, y está llegando, y llegó toda esta maldad, créanlo, necesitamos del Señor, para poder estar bien, en este mundo, que estamos viviendo hoy día, necesitamos de Dios, eso, ese es mi despedida. Así es, y con ese, alentador mensaje, nos despedimos, esto fue, el sabor de la verdad, en el blog de Nati. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!